gracias por mirar tocó a colón 504 algo que también tenemos que lidiar es con la religión que con la religión también tenemos que lidiar y esto hay muchos que bueno no sé si está en desacuerdo e insultan a las mujeres principalmente bueno a los transexuales a los homosexuales a la lesbiana hay una un ataque fuerte si bastante fuerte y creo de que vaya como religión no tiene que ser así porque dios sabe hasta dónde va a llegar la persona a actuar como actúa actualmente hay un predicador que habla fuerte que se les va a quemar las nalgas dice santiago zúñiga ya lo he escuchado si ya lo he escuchado bastante bastante veces lo he escuchado a santiago zúñiga y no solamente se refiere a los homosexuales se refiere a las mujeres como mujeres sí porque dice imagínense que es pastor y él no tiene por qué de salir diciendo de subir vídeos y diciendo sí que a perras que van a quemar en el infierno que eso no más bien tiene que orar por la población para que la población cambie y le pueda servir a dios bueno ese es mi punto de vista pero cuando cuando quizás te cae a ti como quien dice cuando te cae el guante de lo que él dice cuál es tu reacción no pues yo no me río y yo digo el que le caiga el guante que se aguante de repente vaya el criticar la ropa la forma de vestir de la mujer y tú te viste de diferentes maneras a la moda y en este caso que dices cuando se mete con tu moda no pues para empezar lo que yo lo he dicho porque lo tengo de amigo de facebook en facebook si es de que mientras él no me compre una ropa no tiene por qué decirme la ropa que me tengo que poner que ni arrepentirme tener de amigo a santiago zúñiga en el facebook si lo tengo de amigo lo tengo de amigo en el kenia floresta lo tengo de amigo a santiago zúñiga él me mandó la solicitud y decime y por qué le ha respondido qué es lo que tiene qué es lo que ha dicho él que tú le has tenido que responder a santiago zúñiga no pues lo que dice de que hay de que sólo porque es cierto tengo mis añitos pero no es para que él me vaya a decir de cómo me tengo que vestir si yo me he visto como como a mí me gusta y me he visto diferentes formas como usted dice hoy ando bien decente hoy andas y largo y yo creo que le gustaría verte a santiago vestir yo creo que sí que así le gustaría le gustaría que todo el tiempo yo me vistiera le vas a subir una foto y la vas a mandar ahí por el facebook así ya me la va a tomar para mandarse la ángela voy a mandar para que miren bueno no sabía que santiago tenía una red social en el cual estuviera interactuando con la población platican o solamente comentas tú lo que él predica si solamente comentó lo que lo que él sube pues de ahí platicar así no bueno pero que te estás convirtiendo con santiago zúñiga porque si estás allí siguiéndolo estás de cerca con él estás tolerando lo que podemos decir ya que les está convirtiendo a la pequeña maladita de santiago zúñiga no tampoco así yo sé que cada quien se le llega a su hora de servirle a dios y vaya si el día que dios me escoja a mí yo creo que seré un seré como como le como le puedo decir un gran instrumento para dios para poderle servir yo yo eso pienso y a lo que se venga pero que te gustaría ser parte de la manadita de santiago zúñiga te gusta esa predica ese estilo de predica no la predica de santiago zúñiga la verdad no me gusta para nada no me gusta el pastor pero pero he escuchado pastores predicar y santiago zúñiga insulta demasiado a las personas y todos debemos de todos debemos un respeto y que es eso no lo tiene él como pastor que dice que es no crees que podría ser parte entonces de esa feligresía del grupo de santiago zúñiga no 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 te parece como líder espiritual no para nada la verdad la verdad que no para nada me parece que sea un líder espiritual porque lo sigues entonces en las redes no porque él me mandó la solicitud y yo miro ahí cuando él sube lo que sube sí por eso es pero de lo contrario no qué opinión crees que tiene él en estos momentos de de este evento que se está dirigiendo ordenando y en este caso que tú estás organizando pues me imagino que tiene un mal concepto de lo que va de lo que está organizando del evento eso sí que no lo he visto a ver que ha dicho sobre el evento pero lo voy a ver bueno el que te pregunta porque en los comentarios también aparece díganle santiago zúñiga que de la bendición ha visto ha visto y que participe también y no la gente me puede agarrar de juguete tampoco pero bueno esto para que sea mundo y tiene que ser definitivamente como decíamos la tolerancia verdad el personaje público tiene que tener tolerancia en este caso así es tiene que tener bastante tolerancia los personajes gracias por mirar tocó a colón 504 suscríbanse delen me gusta y comenten